Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para los franceses Twitch, Montaña, Rook y Doc Vale, así que vamos allá, con Twitch Tenemos la F-2, que es un arma endiablada, la verdad, tiene mucho retroceso Pero bueno, reductor de fogonazo y láser para el punto más rápido En la mira, si le pones una mira más larga te va a dar sensación de que tiene mucho más retroceso Así que, si no se te da demasiado bien, le pones una mira corta En el semiautomático este, en el fusil de... Sí, bueno, el fusil se llama automático Mira larga, silenciador, puñera vertical y láser Pero bueno, el silenciador, si no te gusta como suena, se lo quites, le pones una boca, no hay más, vale Escopeta, escopeta y puñera horizontal, láser y la mira en la escopeta, ya lo he dicho Si te gusta como es esa mira de hierro, perfecto Si no te gusta la mira de hierro, se la quites y le pones una mira que te da gana, vale, pero bueno Pistola, silenciador y láser, láser por aquí en el revólver Y le meteríamos una Claymore, al menos lo que más se suele utilizar con Twitch, vale Vamos a ir con montaña, nosotros no podemos ver mucho más, vale O sea, silenciador, láser y láser Esto de normal es suelo llevar o con humos o con pengues En caso de que vea que tenemos un Thatcher o no tenemos o tenemos tal, en fin, para ayudar a las Arburcher Vamos a ir ahora con los defensores, que realmente son los dos exactamente iguales Tenemos por aquí a Doc, vale, os lo enseño porque si veis que el personaje está rojo Tendréis ahora porque tengo todas aquí en el rojo, ¿verdad? Vale, escopeta, horizontal, láser, la MP5, cañón ampliado, vertical, láser La P90, cañón ampliado y láser Y por aquí, silenciador, láser, láser y la Bailiff, perdón, y la Bailiff con láser, vale, que no lo he enseñado Láser al final es para que apunte mucho más rápido Y por último, alambres, de Doc pasamos a Rook y hemos visto de un personaje totalmente rojo a con Rook totalmente azul, vale Me queda solamente por tener la MP5 con el Black Ice, pero bueno Configuración exactamente igual, vale, o sea, cañón ampliado, láser, cañón ampliado, peñón vertical y láser para la MP5 Y horizontal y láser para la escopeta, láser por aquí para el revólver Y para la P90, silenciador y láser, bastante sencillo Siempre juego este operador, bueno, casi siempre Lo juego con gran impacto, exceptuando, por ejemplo, posiciones como las de Club Que hay que defender la zona de CCTV y tal Que hay que defender la zona de Pasarela en Garaje Me pongo alarmas y cubro yo desde ahí, vale Así me pongo esas alarmas en las puertas, pero bueno Gente, vídeo listo, vídeo cortito Porque al final de cuatro operadores, dos son totalmente iguales Que son tanto Doc, Doc, por la causa Tanto Doc como Rook, así nada Mi gente, un placer en el próximo vídeo, con más y mejor Adiós, like arriba, por supuesto Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo